Y es más que todo llevar a todos los rincones de la provincia cuál es la propuesta y cuál es la idea de este sector, de Juntos por el Cambio, que sabemos perfectamente que hay una interna que está bien marcada por qué camino tomar para llegar siempre al mismo objetivo. La idea de Juntos por el Cambio es el mismo objetivo de siempre. Es consolidar una república que genere las condiciones necesarias para que todos vivamos mejor, tengamos educación, salud, justicia, seguridad. Y creo que Horacio en ese sentido, o lo que nosotros formamos parte de la línea de Horacio, tiene las mayores posibilidades de tener éxito en lo que nosotros pensamos al fin del periodo de mandato. Si Horacio es presidente de la Nación, que es la de tener una Argentina previsible, estable. Ahora, parecería que el peor enemigo en la campaña está dentro de Juntos por el Cambio, porque Patricia y Horacio, sobre todo Patricia, entrecruzan duros epítetos entre ellos. No, no, no. Lo que entrecruzan son formas de cómo lograr cruzar este río. Y el peor enemigo para Juntos por el Cambio no es ni uno ni el otro. El peor enemigo de Juntos por el Cambio es el populismo, y es el kirchnerismo. Y los extremos, porque tampoco, también hay que pensar que si llega a ganar el otro extremo, las políticas que ellos pretenden imponer son inaplicables en el contexto del país. El país necesita generar 10 puntos o 12 puntos básicos desde el Congreso de la Nación de políticas de Estado, ya sean laborales, sindicales, educativas, penales, laborales, que generen las condiciones para que el país tenga una estabilidad y una previsibilidad, pasen los periodos de gobierno. Todavía después de 40 años de democracia no se logró. Patricia cree que para llegar a eso hay que tomar este camino, que es el más rígido, el más duro, el de imponer una verdad, me parece que de un solo lado, y Horacio dice, no, pará, se puede llegar a tener una república estable, pero podemos lograr en el Congreso de la Nación consensos de un 70% de la masa de los representados de los argentinos, donde no estén los extremos, los extremos son prácticamente personas que tienen su verdad, su única verdad, y no pueden llegar a visualizar que acá hay una franja que queremos esto. En esa franja, en ese centro de todos los partidos que conformamos juntos por el cambio, más otros partidos que no conforman juntos por el cambio, se pueden lograr políticas de consenso para tener esa política de Estado. y eso es la base de que a todos los argentinos nos empiece a ir mejor, que todos los argentinos tengan las mismas oportunidades de poder tener éxito, de que todos los argentinos tengamos un país donde nuestros hijos no piensen en irse a otro país porque en otro país tienen más futuro porque las reglas de juego son más claras y se mantienen en el tiempo. Este país va y viene, va por la derecha, va por la imposición, va por la izquierda, también con imposiciones, y ninguno ha tenido éxito. Y en esos vaivenes nos han hundido en el mayor de las pobrezas. Entonces creo que llegó la hora y hay consensos, y están dispuestos a los partidos políticos que no conforman juntos por el cambio de generar esas políticas de consenso que perduran en el tiempo.